¡Hola, hola! Bienvenidos, ya hoy penúltimos días. Bueno, las cosas se completan cuando se finalizan, o sea que no hemos completado, es mañana, pero por Dios, nos falta solamente mañana y el día de hoy, lo que resta del día de hoy. ¡Wow! Miren hacia atrás. Y de eso se trata hoy, no es un tip, sino un ejercicio, de eso se trata lo que vamos a hacer hoy. En la cabeza no sirve, para después no sirve. Dense cuenta de eso, ojalá que ya los ejercicios que hemos venido haciendo, no solo aquí, sino en otras sesiones, de verdad los hagan por escrito. En la cabeza es como el menos, como dicen en México, el menos peor, algo así. Van a tomar la libretita, la libretita que hemos venido usando para agradecer, para escribir esos pequeños o grandes milagros que vemos cada día. En esa libretita vas a numerar hasta el día de ayer, hasta el día de ayer los videos. Es muy simple, cada video está en la lista de reproducción, pero tú solo vas a ver la lista entrando a YouTube. Si tú ves los videos en Facebook, ahí solamente se ve el videíto y unas sugerencias, entonces debes venir a YouTube. Solo tienes que mirar en orden, por lo menos el título y la descripción. Abajo del video hay una cajita donde se describe, ya con eso te acuerdas. Si tienes más tiempito o si es tu estilo, pues miras cada video, incluso lo puedes poner en velocidad 2x. Yo considero que vocalizo bien y me pueden escuchar duplicando la velocidad, entendiendo. Y si no, pues si has sido una persona aplicadita y has visto todos los videos, entonces con solo leer el título y la descripción tú te vas acordando. ¿Qué vas a hacer en la libretita? Yo te dije que vas a enumerar, video 1, entonces puedes poner como la característica de ese día. Entonces sea envidia, por ejemplo. Que no se me está ocurriendo más. Amor propio. Todas esas cosas. Vas a poner la característica como una palabra o una frase clave que te sirva a ti. Te vas a dar dos calificaciones, del 1 al 10, donde 10 es lo máximo y 1 es lo peorcito. Mal, mal, mal. Perdí el año. La primera calificación corresponde a cómo estabas hace dos meses y cómo estás hoy. Y no tienes que mentir. No tienes que mentir porque ¿qué te ganas? ¿Qué te ganas con decirte mentiras? Absolutamente nada positivo, pero negativo si ganas. Porque incluso hay un video sobre las mentiras, entonces califícate mal. Hazlo con honestidad, con el corazón en la mano, sin esta. La primera respuesta que te llegue a la cabeza. Entonces tú dices, a ver, con respecto al amor propio, a ver, ¿cómo he estado hace dos meses? Busca un recuerdo de hace dos, tres meses. No tiene que ser exacta la fecha. Lo primero que se te venga a la cabeza. Estaba como en seis. Ya. La siguiente respuesta esa no es. Porque esa es la de la razón, la del ego. Entonces anotas tu seis. Hoy. Hoy. ¿Cómo estoy en amor propio? Ay, me amo, me voy a poner un ocho, un nueve, un diez, lo que sea. No importa si te da un valor menor en la segunda calificación. Lo importante es que te estás evaluando y que te estás diciendo dos cosas. Entonces, estoy avanzando, tres cosas. Estoy avanzando, estoy estancada o estancado o estoy retrocediendo. Claro que si empiezas en diez y terminas en diez, wow, bien. Ahí no hay, ahí lo que hay es que sostener. Ahí lo que hay es que sostener. Y ese no es el límite. Simplemente le estamos dando un número. Dijimos, diez es lo máximo. Pero, pues, ¿qué tal si dices que veinte es lo máximo? Pues, entonces es veinte. Lo vas a hacer. Y vas a sacar el tiempo. Ay, ¿yo a qué hora? Es que son sesenta y cuatro videos. Tranquis, que incluso hay un video en que no doy tip. Cuando iba a hacer la primer clase del nivel intro de sanador álmico. Ese día les estoy diciendo que estoy emocionada porque es el día de la clase que no pude dar. Entonces, ese día, ah, bueno, no. Listo. Tienes total libertad de evaluarte. Pero, es clave, clave, clave. No mentirte y anotar la primer respuesta que llega a tu corazón. Porque la segunda llega a la mente. Y ya saben, sale de lo racional y sale del ego. Entonces, no lo echen en saco roto. Háganlo. Háganlo. No, dejen pasar, ay, no, el fin de semana. No, ningún fin de semana. Qué pena contigo. Después de la hora del almuerzo o a la hora que estás dedicada o dedicado a navegar en Facebook. No, hoy no. No, qué suma más. Qué te suma más. Hacer esta tareita. Y te recomiendo que la sigas haciendo cada tres o seis meses para empezar. Te recomiendo que lo hagas y no te va a pesar y no te vas a arrepentir. Entonces, me encantaría leer sus comentarios. Cómo les fue. No me tienen que dejar el comentario en este video. Me lo pueden dejar en el video de mañana. Me encantaría saber. Es más, o si les surge una duda, no me lo consulten en privado. Porque esa duda, si te surge a ti, le surgió a varias personas. Y la respuesta no te va a favorecer únicamente a ti, sino a varias personas. Esa es la razón. Entonces, te dejo para que hagas tu día y para que hagas tu tarea. Chao, chao. Nos vemos mañana, último día. Qué emoción. Chao, chao. Dios nos bendiga. Chao.